de los divinos ángeles, mis queridos amigos sagitarios y amigas sagitarios para este mes de agosto 2019 está aquí la guía angelical, vamos a ver que viene para ti, que es necesario tomar en cuenta que lo pongas en práctica para este mes y que te ayude en estos consejos, que los apliques para que se transforme esta situación que tú quieres recibir la guía y la orientación de los divinos ángeles para ti y para tu persona especial es para todos, chicas y chicos de sagitarios, hombres, mujeres ahora, vamos a ver que más viene a decirte el ángel, en que te va a ayudar ya sabemos las virtudes, ahora vamos a ver en que te ayudan los ángeles en este momento en que te ayudan los ángeles, que necesitas saber, que te revelen que necesitas de que te den la ayuda de los ángeles para relación del amor para todos los que son sagitarios, muy bien ok, ahí los tenemos, vamos a ver para los hombres, te dice, yo soy el ángel que baja para traerte luz basta de trabas cuando tú realmente decidas dejar esas trabas entonces tomes esta decisión por fin vendrá lo nuevo que vas a desbloquearte ya no vas a tener trabas ni cosas ahí que te perjudiquen el ángel te invita a que vivas con paciencia y con constancia vamos a eliminar las trabas en nuestra vida así va a venir lo nuevo en nuestra vida ¿qué quieres? más amor? la vas a tener ¿quieres mejorar tu relación actual? la vas a mejorar ¿quieres atraer el amor a tu vida? lo vas a atraer teniendo paciencia y constancia, mejorando todo esto y decidiendo salir de lo que tengo para estar mejor que la vida me fluya como yo quiero es así de sencillo para las chicas, ¿qué te dice el ángel? yo soy el ángel que te anuncia la llegada del cambio que tanto esperabas anímate a volar súbete a mis alas y déjame llevarte a vivir con orden y claridad aquí lo tienes chicas les pide a los ángeles que tengan todo el orden y la claridad en su vida que nada te cuesta tú quieres que tu vida cambie lo vas a tener este cambio ya viene para ti para que fluya y avance todo lo que hemos estado hablando ahorita hoy los ángeles te dicen que si tú aplicas orden y claridad de todo lo que quieres y hacia donde quieres y llevar un orden y seguir con ello y tener la claridad mental de qué es lo que yo quiero vivir lo que yo quiero tener lo que quiero disfrutar y lo que quiero vivir el amor de la manera que yo quiero lo voy a tener con la ayuda de los ángeles vamos a pedirles esta ayuda que nos dé esta luz que nos dé esta iluminación este apoyo a nuestros divinos ángeles nuestro ángel guardián y todos para que pueda avanzar y pueda fluir esta vibración de la ayuda de los ángeles de orden y claridad para ustedes y paciencia y constancia para los hombres muy bien me encanta que te vengan a ayudar los ángeles que te vengan a apoyar con esta claridad y este orden y todo es muy bueno la constancia vamos a ver qué tiene para ustedes los divinos ángeles del amor que te vienen a susurrar en tu oído que necesitas aplicar en tu vida mis queridos sagitarios chicos y chicas de sagitaria muy bien una dos tres tres dos y tres ok vamos a tener tres cartas de los ángeles ok y para las chicas también ahora acabamos con los chicos que te dicen los ángeles los ángeles vienen a decirte que es importante que tú vivas todo lo que la vida te ofrece dejar de estar ahí en situaciones del pasado y hay que crecer internamente para que podamos encontrar el amor es una gran oportunidad que tú vas a tener de apreciar la vida de esta manera de querer atraer a mi vida lo que yo quiero tener una relación plena feliz llena de amor de entusiasmo de alegría claro que la puedes tener viviendo esta situación de felicidad de alegría de tener una luz en mi camino desbloqueándome lo que yo quiero alcanzar y de esta manera si puedo atraerlo a mi vida moviéndome hacia ello viviendo el momento porque así voy a poder encontrar el amor que va a ser un amor pleno feliz de corazón una conexión que usted dice bueno ¿qué pasó aquí? pues quién sabe dices pero yo siento una conexión que no mal había esta persona especial y ya para mí es lo máximo vamos a encender esta chispa de luz de amor conectarnos con esta energía de qué es lo que queremos y vivir y permitirnos que el amor fluya nuevamente liberarnos de duda de bloqueo de inseguridades y voy a avanzar hacia adelante a tener este amor rápidamente pleno en mí a medida que yo trabaje a medida que yo me desbloquee puedo traer el amor hacia mí estos son los consejos mis queridos amigos de Sagitario para las chicas ¿qué tenemos? tenemos situaciones que a veces nos lamentamos nos preocupamos y que no nos da alegría nada no disfrutamos lo que tenemos alrededor y estamos añorando alguna otra circunstancia que ya se fue de mi vida como puede ser una relación pasada alguna circunstancia que ya no está pero es importante reconocer esto que ya no está y vivir un momento de cambio para yo comenzar de nuevo ahora sí recargada de energías contemplando todo lo hermoso que la vida me puede estar dando expresar amor en todo instante y esto es lo que me va a ayudar a atraer a mi vida el amor voy a dar amor y la vida me va a dar amor y de esta manera voy a tener la felicidad plena en mi vida expresando amor dando amor con detalles con delicadeza con entusiasmo la misma vida me va a dar lo mismo vamos a abrirnos a estos detalles que yo puedo tener como una persona especial te invitan a que tú me regales algo que tengas ese contacto esa energía de vibración de ver que puedo contemplar como una persona demostrarle que lo amo que lo quiero en cierta forma y la otra persona pues va a sentirse bien a gusto porque va a saber que lo tomas en cuenta porque muchas veces puede decirte es que tú no me expresas es que tú no me tomas en cuenta es que tú nunca me dices que me amas y bueno esas circunstancias hay que trabajarlas y escuchar a nuestra persona especial chicas si por algo te lo dice hay que expresarles el cariño y el amor que esta persona nos está pidiendo para vivir intensamente esta felicidad de poder atraer de nuevo a mi vida esta relación que yo quiero muy bien y bueno a ustedes les está marcando saquen tres cartas para ustedes porque eso es importante a los hombres bueno los hombres van a andar en actividades van a conocer chicas ya vimos van a andar muy bien este mes de agosto esta vibración vamos a dejar que ustedes que son muy picarones muy divertidos muy alegres bueno ese espíritu travieso que llevan van a hacer que se manifieste a todo lo que da para que encuentren el amor y hay una chica que va a decir no yo caigo rendida a tus pies me encanta como tú eres me gusta te va a decir y es muy pronto para que sea esto vamos a decidir qué es lo que quiero quiero atraer el amor chicos conocer una pareja ya bueno voy a trabajar en esto para que llegue lo más pronto posible y la verdad que así se va a dar este amor plenamente en ustedes en el caso de las mujeres que nos están diciendo vienen algunas circunstancias para algunas de ustedes para unas es alguna separación es importante que te alejes de tu persona especial para que tomes un tiempo y reflexiones qué es lo que quieres para tu vida qué es lo que está fallando en la relación para componerlo analizarlo y hablarlo y bueno si sabes que esto y esto vamos a hacerle así para poder continuar porque te amo tú me amas y bueno adelante es importante que existe atracción entre ustedes sí un amor romántico también sí existe pero sí es importante que de repente se den un tiempo para poder ver si van a poder continuar y llevarse bien en armonía también ustedes están viviendo ese amor verdadero porque es un amor que está de su vida para alguna lo van a conocer y va a ser un amor verdadero y va a estar aquí fluyendo para otros ya lo tienen pero sí es momento que contemplen una separación para que esto pueda fluir de otra manera y puedan vivir la pasión intensa que ustedes tenían así que su corazón cante de alegría y puedan tener esa felicidad con ustedes chicas de Sagitario van a tener esta pasión nuevamente tomando todo esto que les estoy diciendo los consejos y arreglar la situación que le está afectando en su vida dejar que el corazón fluya y que tu alma cante de alegría a los hombres cuidado con sus finanzas y trabajo a veces quedando muy bien con una persona puedo hacer gastos excesivos y luego voy a verme consecuencias ahí económicas que me va a afectar la relación y voy a andar enojado y molesto con mi persona especial porque me ha hecho gastar lo que no tengo entonces vamos a cuidar todas esas situaciones y algunos de ustedes ya saben que es una alma gemela que lo tienen se trata de ella claro que sí y es una relación muy intensa muy profunda que es un lazo que no tan fácil se rompe y viven intensamente ese amor esa atracción y esa pasión claro que sí se está dando con ustedes la verdad que es maravilloso esta relación se esté dando de esta manera con tu alma gemela los hombres y las chicas esa pasión con tu pareja claro que es necesario también tomar una decisión y ver la vida que los ha estado llevando los dos en conjunto para analizar y ver qué es lo que queremos esto es lo que se está marcando este mes claro tener las precauciones y todo lo que nos ha marcado también pero sí los ángeles si te piden hagan la lista que es lo que quiero los dos chicos y chicas valórenlo negativo lo positivo valórenlo arreglenlo lleguen a un equilibrio y fluyan en las relaciones bien positivo en armonía porque hay amor de que lo hay y bueno es cuestión de que lo arreglen me da mucho gusto verte compartido este video si te sirve regálame un me gusta todos esos consejos de creador y de los ángeles que te están dando dale manita arriba un like al video también comparte en las redes sociales porque hay más personas que necesitan esta ayuda este apoyo y bueno tú me puedes ayudar en esto para que también haya una lucecita en su camino de estas personas tu familia tu persona especial y todos y fluya la alegría y el amor en ellos y se transforme su vida que esta es la finalidad que estamos compartiendo todos estos videos los consejos de los ángeles y del creador para todos ustedes suscríbete al canal de Centro Tenera Espiritual para que te lleguen todos estos videos activa la campanita déjame tus comentarios aquí en el video cómo te fluyen las energías cómo está tu persona especial coméntame me quieres dar un gracias me quieres decir algo bueno yo con gusto lo voy a leer y te voy a responder síguenos en Facebook ahí estamos Centro Tenera Espiritual dale a me gusta mi página dale like síguenos y bueno vamos a estarte compartiendo después otro video los datos de contacto para lectura personalizada como este video u otro video del amor que tenemos aquí en el canal que lo vayas a ver que te van a ayudar también busca los videos de sol, luna, ascendente que te pueden dar otra enseñanza y que se pueden a lo mejor dar más la cercanía a tu caso bueno ya compartimos este pero bueno hay más videos en el canal que puedes checar de diferentes en base a tu propio sol, luna o ascendente bueno esto es hasta aquí este video después te voy a compartir más videos vamos a ver cómo está prendiendo las energías y estas son las predicciones para chicos y chicas ellos y ellas para este mes de saquitario para todos ustedes para este mes de agosto de 2019 nos vemos en otro video chicas me da mucho gusto verte lo compartido de corazón este video yo soy Estivia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto